No son centímetros de tela, teñidos hilos de satín No es cortar cuadros con tijera, después sumirlos entre sí Hay que saber hacer banderas, pegar colores es triunfar Por eso hay que estar bien alertas, se piensa antes de infanar Porque el poder de un verde pasto, al lado de un blanco marfil Cocidos junto rojo sangre, simbolizando solo al pril Enciende tantas emociones, que simbra toda la nación Se admira el resto del planeta, si late nuestro corazón Porque esa tela isada del cielo, bondeando libre bajo el sol Si tiene un águila en el centro, y una serpiente alrededor Puede llevar a un mexicano como Roberto hasta morir Tan lejos quedaría la vida, por el amor a su país Hay que saber hacer banderas Hay que saber hacer banderas Hay que saber hacer banderas Si esta en sí, mi amor puede llevar a un mexicano como Roberto Roberto, Roberto, hasta morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!